Buenos días señores, buenos días. El video del día de hoy es para felicitar a la gente de la alcaldía de Capira por el desfile navideño, por permitir ser parte de ese desfile tan bonito para la comunidad de Capira y los niños. Y dos, para quejarme sobre la actuación de la Policía Nacional, no todas las unidades porque muchos se portaron a la altura, fueron dos o tres unidades, no recuerdo el nombre ahora, sé que era un capitán y un subteniente, no recuerdo muy bien. Por habernos sacado, no solo a mi sociedad, sino a varios tines, carros de la formación en el desfile. Yo creo que ellos no saben el esfuerzo que hace cada sociedad, cada team, cada integrante de los tines para llevar su carro, para formar parte de ese desfile. Según ellos, un carro racing no es un auto modificado, o porque los carros tienen solamente la sombra o las luces modificadas, no podían participar en el desfile, según ellos. Pero cuando nos ven en las calles con las luces, ya sea la sombra, los proyectores o lo que sea, sí nos paran y nos ponen boletas porque los carros están modificados. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿qué es para ellos un auto modificado? Si tú le pones, aunque sea una lucecita de otro color, o algún asesorio a tu carro, tu vehículo está modificado porque no vino así de fábrica. Así que, por lo demás, todo bien, muy bonito el desfile, pero creo que tendrían que hablar con la gente de la policía nacional para saber para ellos qué es un auto modificado. Gracias. Gracias. Gracias.